En estos días en que se conmemora el Día de la Mujer, me preguntaba por los desafíos de ser chica, antes y ahora. De pequeña me decían que tenía que ser bien portada, al final te tienes que arreglar mucho, no puedes mostrar mucho. Las mujeres no hacen eso. Eso es un pensamiento demasiado anticuado. Me te enseñan a tener que luchar con otras mujeres por un hombre, por una carrera, por algo. Tienes que ser mamá, tienes que salir de tu casa vestida de blanco, es horrible. Calladita te ves más bonita. ¡No, no! Es increíble que nueve décadas atrás, mis bisretatarabuelas, o sea, las tatarabuelas de mis tatarabuelas, no podían elegir tener una carrera. Y mis retatarabuelas, o sea, las abuelas de mis abuelas, no podían votar. Si es difícil pronunciarlo, imaginen lo difícil de haber vivido en esa época. Voy a cumplir 18 años en más o menos tres años y podré elegir quién gobierne a mi país y también escoger la carrera que yo quiera. ¿No has visto nuestra selección femenina de fútbol? Son unas cracks. Pero no siempre hemos tenido estos derechos. Gracias a tantas mujeres que hicieron posible este gran cambio que ha favorecido a nueve generaciones. Si no fuera por un grupo de mujeres que se cuestionaron las normas de género, pues nosotras seguiríamos siendo ciudadanas de segunda categoría. Y aunque hoy aún enfrentemos desigualdades, discriminación y sobre todo algo muy aterrador, sufrimos distintos tipos de violencia desde la infancia. Tiene que haber igualdad de género para que haya equidad. Juntas y juntos tenemos que reconocer nuestros derechos como niñas y mujeres en busca de la equidad. Es que es lógico, es cerebro humano. No cerebro hombre o cerebro mujer. Yo también soy mujer y por todo lo que he vivido como mujer, siento que si soy feminista y me considero feminista. Recuerden, niñas, chicas, mujeres, con Eureka descubre el poder para transformar tu mundo.